Canal 6 TV Vecinos de la colonia guadalupana piden el apoyo de las autoridades municipales para abatir el problema de delincuencia que predomina en la zona, pues aseguran que los delincuentes aprovechan la falta de alumbrado de las calles para cometer asaltos y robo a las casas. Se asaltan, si usted puede ver, las casas son altas y aún así se meten a asaltar. Sí, la seguridad luego viene y nos apoya, pero la verdad es que como todo está oscuro, estamos a orilla de llano, todo está oscuro, pues no, no tenemos luz, no tenemos luz y en la noche pues ya no podemos salir, yo soy mamá de tres jovencitas, yo después de las nueve de la noche mi hija llega de la universidad y la verdad tengo que salir yo a buscarla hasta donde ella se baja del transporte que es acá atrás porque no puede entrar sola, porque está todo muy solo y muy oscuro, entonces estamos propensos a la delincuencia todo el tiempo. Pues en las tardes todos estamos, pero en las noches ya no, muchos llegan a trabajar, señoras, mujeres, y la verdad pues nos llegan a asaltar, los habitantes comentan que en la administración pasada se colocaron alarmas vecinales en algunos puntos de la colonia guadalupana, sin embargo, tiempo después las alarmas fueron desactivadas, por lo que se quedaron sin el servicio. Actualmente pues ya no funciona ninguna alarma, supuestamente las desactivaron, pero pues no sabemos ni por qué, si nos apoyábamos en ese aspecto, al menos en esos días bajó mucho la delincuencia de que salíamos todos y tras de quien fuera, entonces una vez agarramos a un chavo aquí en el llano, pero como lo agarramos sin nada, pues no lo pudimos remitir y no se lo llevaron, pero de hecho pues nos ayudaban mucho y ahorita después de que las desactivaron, pues no, ya no hay cómo nos avisemos uno al otro qué es lo que está pasando y en qué calle está pasando. El transporte público que corre por la avenida Isidro Favela también es otro de los puntos rojos donde se presentan constantes asaltos, por lo que esperan la intervención de las autoridades para implementar operativos de seguridad y más patrullaje en la zona, sobre todo por las noches. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.